antes de empezar apoya el vídeo y pásate por mi canal de tweets donde jugamos vemos vídeos y demás cosas ahora sí comencemos el capítulo número uno de este anime nuevo que supuestamente no es el nombre de mente pero anime como tal se trata sobre gals sobre rubia sobre la típica anime en este caso de rom con esta típica rubia que es una especie de gal en japón algo así van ni idea como tal es el mismo sabiendo simplemente saben por qué porque lo vimos en el vídeo de cada atrás y como tal los animes que estaban ahí en emisión de esta temporada el nombre así que en este caso vamos a comentar la oportunidad está bueno lo continuamos a mente y si está mal pero a ver qué está comentando este anime del capítulo uno de este anime de la rubia pero es un ronco más acabando a divertirse por cuanto ron como están consumiendo donde es que algo este 9 viejo el gran pero donde está ya no sé No te imaginas que lo matan Y se caen Te da colmo Ok Un chingo de nieve ¿Esto es invierno o qué mierda? Está un poco fuerte Está nevando ¿Por qué hace frío hoy? ¿Por qué será? ¿Por qué será? Pero el sorpide no está más inteligente del mundo Aparecerá Hokkaido ¿Pero tanto nieve en Hokkaido? ¿Para qué joyos fuera? Vamos a manejar el soldado con guantes o algo así Es muy incómodo ¡Ojo! ¿Ya empezamos con la rubia de una vez? ¿La rubia? Yo vi la imagen Para hacer en este caso el fondo Pero madre mía Esas cosas Un tanque soviético ¿Qué mierda es eso? La trama Y también ¿Qué hijos de puta Lo que hicieron en la nieve? Para hacer una piba Una piba literalmente Con falda Yendo por ahí Con falda Con falda Con falda Yendo por la nieve O sea Literalmente la piba Tiene los mayores ovarios de su vida O no sé qué mierda hicieron con este anime Capítulo 1 Las gals de Hokkaido son super adorables ¿Cómo? ¡Eso! ¿No afecta el frío? Buena causa Actúa raro Bueno, que no es un mioso como tal Como es un tacho social ¿Ok? Hay que conocer un poco también la prota Ok Es linda la piba Tiene un buen diseño Bueno Al menos es buena gente No es como tal Una indiferente La piba, ¿no? Por poco me enamoro Ya está Literalmente los pibes Viendo a cualquier chica lindo Ya está Me enamoré ¿Te imaginas? Caminando Ah, que es en otro pueblo Ah, prefiero a otras caos Pero la roba de Tangot ¿Por? Es que Ya digo Al principio Nuestro compa Ser inteligente No lo es tanto ¿Sabes? La inteligencia Se llegó con un poco de retraso ¿Sabes? Media hora Buena A morir de frío ¿No? Oh Y se cae Caos Haber muerto tampoco tanto Ojo 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 Hoy ya me acuerdo Ya me acuerdo La trama de este video De Kalatra Supuestamente esta piba Le gusta el pibe Porque viene No Ya me acuerdo No 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 Que puta Las rubias Todas 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 Literalmente Todas Todas El complejo Pasado Siempre nos pasa Cualquier gente que vive como tal Cualquier persona que vive en la ciudad Siempre ve como tal algo relajante La nieve Un lugar Un campito Ahí simplemente Por eso siempre Se viaja a sus lugares Lo que viene como tal En la ciudad Y demás Bueno a ver Madernes 16 ¿Casualidad? Pero Ya empezamos Así La nada Que lanzada ¿No? Avanza muy rápido Hace frío Wow Que guayita bufanda Bueno también supongo que está acostumbrada poco a frío Así que Ah Bueno ¿Cómo? ¿Qué? Ay no me jodas amigo No me jodas que viste eso como Está quemado la cabeza No te frotas Se quemó Se quemó la cabeza Sí No me jodas No Eso Me está cayendo mal Me está cayendo mal Con poco Me está cayendo un poco mal Con poco Aunque tal vez un poco divertida Supongo que quiere Modestar de más Pero Eso juega muchísimo Bueno Nuestro compa El menos El menos la mora Eso ¿No? Oh Lo dijo Ojo La reacción Yo no digo nada Y lo digo todo Bueno Esteban Ojo el nombre Igual se va a encontrar después con ella Porque Técnicamente Van a mi Escuela de más Uyuki Minami ¿O qué? Ah ¿Es? Bueno Nuestro compa Está fechadísimo Esta fecha Y se me ya está La fecha No También A ver Que pie Ah Llego No me lo creo No me lo creo Que no es Dios mío Dios mío Se puede ser más estúpido Ya decía Yo decía Al principio Que nuestro compañero Que es la inteligencia Lleva un poco mal Pero Bebón Que tonto Que es Que tonto Que es Nuestra puta Está bien Pendejo Tampoco va tanto Caos Pero a él le gustó Ojo ¿Vendrá? Yo pregunto a ustedes Como tal ¿Vendrá? Yo creo que no Igualito Que sí Presentación Va Seriamente Qué incómodos Son las presentaciones Como tal Yo recuerdo Comentar en el colegio Que las presentaciones Eran muy incómodas Porque como tal Todos te ven ahí Tienes que decir algo A ver Después Dice lo típico Tu nombre Y demás Qué incómodos Se hacen Gente que no conoces Me cagaron Me cagaron Simplemente Pensé que iba a ir Justo con la clase Con ella Ojo Cabello negro Y serias La verdad Es que también Para mí A ver Demasiado rápido Wow Qué perrón A ver No sé amigo Esta es de un anime Ya está Nereje prota Qué más quiero que diga Tú vas a Chiki Esto también nunca lo han entendido Supuestamente A ver Los japoneses Es como que Lo consideran muy personal Decir el nombre O sea No sé A ver Supongo que obviamente Son cosas japonesas Pero el nombre No sé si se emocionan tanto Porque Cómo puedes tener Tanta confianza Pero van a matar Es una cosa japonesa De verdad Yo no entiendo Esa mierda Uyuki 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 subas ¿O qué? Ojo La de compa Resiste un poco Amigo Joder Qué puto No soprota Qué puto Sinceramente ¿Y eso? Una manta Ojo Por eso Estaba moqueando Calentí No soprota Dios mío Es puto Está menso Y literalmente Tiene Pueden presentar Cualquiera El chat Literalmente puede presentar Cualquiera El chat Usted Pueden presentar Joder amigo ¿Cómo? Y está con ganas De coger Creo que se ve Ojo altas El y rojo Confirmo ¿Pero qué le pasa? ¿Por qué? Es una puta Literalmente Pero tanta confianza ¿Qué mierda le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué son tus gustos? ¿Modo cómo? ¿Cómo? Esta quiere coger Cien por ciento Ya está amigo La tienes La que ni siquiera Tengo que forzar Si ya está La tiene No como toda La buena Ojo Literalmente eso Le gusta solo Porque viene De Tokio Bueno Son sus gustos ¿Cómo? ¡Shipuja! ¡No! Ahora viene Guayo ¿Te imaginas? Crossover Tú eres Mi especial No sale Bueno natural Está corriendo Literal Está corriendo Estación Hasta otra Ah bueno Ah bueno No sé Bueno Me extrovertí De la piba Como tal La piba Va Lo que va Está poniendo Ojos De coge M Bueno Realmente Compra No fácil O sea Es como Nacer en Estados Unidos Y llegar acá Yo que sea Perú Cringo Como ya Todas Ficas La cata De ti Pero A ver No te voy a mentir Ahí tampoco No te voy a mentir Ok De frente a su casa En otros años Me hubieran tardado Ocho años Claro Pensaba que iba a estar Más liberal Sinceramente Va con un busito Ahí está bien No ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Es el primer capítulo? Ah Aledor Natural Obviamente Por el frío Nada extra Oh Conmigo Ya está Ya está Amigo Es que la tiene más lanzada Que yo que sé Amigo El trante le está poniendo el balón Ahí en medio Le hicieron falta de gratis En medio de la portería Y no tiene que cobrar penal Y lanzar Y el portero literalmente Es un manco El portero literalmente Es un manco Ya no puede hacer nada más Amigo Pero se puede meter un gol más fácil Se puede meter un gol más fácil Que ya está Portero soy yo ¿Qué mierda es eso? ¿Cómo un jugo? ¿Qué es? ¿Un jugo? ¿Leche? ¿Un yogur? ¿Qué es? ¿Es un yogur o qué? ¿No? 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 nada vamos a ver el capítulo de otro roncones de esta pasaría en el capítulo 87 y la película 34 pero bueno esto es para el principio bueno natural obviamente está en su casa una película y el enfoque no pasa nada pero puede haber puede haber algo algo menos sexual y un poco más romántico en este capítulo qué pasa qué pasa qué pasa amigo qué pasa yo que vine aquí el romance viene a ver yo que sé que la cartita el chocolatito de san valentín el típico festival de festival ahí con los kimonos todo bonito qué está pasando para el incómodo es cuando ella que se la típica tener la vela en la casa de tu vida con tus padres ahí y había como tratado de la y pasar la típica sene de sexo y tú tienes que mirar el suelo para decir mira wow no sé qué bonito justamente está el suelo está muy bonito no es a mira la tele y mira cómo está cuando el perro se hace una qué como falta que te falta a ver se vio a un pez no o le pusieron un beneficio sino cual mismo tiempo no puede ser por pongamos hay copa que despierte rápidos madre mía como perro la confianza en un segundo respetemos a pendejos acabo un bonito de su parte ya se va un buen detalle de pibe es un caballero puede ser tonto podrá estar hiper calentado con los hormonas a full podrá estar pendejísimo pero es un caballero este punto me ha gustado sería muy feo de su parte que no se disculpara ya que técnicamente lo invitó y el pibe literalmente estuvo ahí solo mientras los otros dormían sería muy feo así que me ha gustado esto buen detalle ooooh ojo qué bonito por fin romance vamos ojo Se puso la romántica La cosa literal Aunque también También ir con esa ropa Por ahí amiga Neumonía grado 4 mínimo Neumonía grado mínimo 4 literal Pero bueno Esto es el opening Esto es el opening supongo A ver voy a adelantar un poco Tiene la visualidad Tiene todos los visuales Bueno lo voy a ver comentando En el opening como siempre Lo voy a comentar en Twitch Un momento Y bueno como en Youtube Como tal lo voy a cortar Así que literalmente Nos vemos en un segundo como tal Mientras vemos el opening Y bueno siempre Nos vemos el opening Y después como tal Hablamos sobre el capítulo Ahora si en este caso Vamos a ver nuestro capítulo Pero bueno un momento Ya tenemos que ver el opening Que es un temazo por cierto Lo dije cuando lo vi La habéis visto ahora Es un temazo completamente Pero bueno ¿Pos créditos esto o qué? Continúa el capítulo ¿no? ¿Pos créditos? Ojo Siempre he comido esa pendejada Pero nunca Que me arrasabra esa pendejada Es de arroz supuestamente ¿no? O sea Los clásicos Uy Se viene Uy Ah Ok No es tan lanzada Ya va a decir Buen ¿Te imaginas que se acerca? Literalmente Se lo lame La rote Sería demasiado Sería demasiado Esperar algo así Esta pendeja Pero ok No es tanto Tienes Se respeta Se respeta la piel Todo una brillante Una brillante literal Pero bueno Hasta aquí como tal El capítulo Número 24 Bueno no 24 Número 1 como tal De este anime Buen anime Buen anime como tal Bueno es un anime Entretenido como tal Yo vi un anime como tal ¿Qué pasó en este caso Con el pibe? Se va a ser entretenido como tal No considero que va a ser como tal El roncon de la historia No va a también Depositar algo súper nuevo No va a ser como tal Con las personas más entretenidas del mundo Pero sinceramente Yo pienso que este anime como tal Va a ser muy entretenido Me gusto como tal La persona como tal Se me hace como tal A ver Si bien se me hacen muy clichés En muchos puntos Se me hace como tal Interesantes en algunos puntos Por ejemplo la parte final Me gustó en este caso Que el pibe fuera tan caballoso Después de todas las pendejadas que ha hecho Y la pibe ahí también Que tuviera sus sentimientos y demás A pesar de que Bueno Ya vimos cuál es la premisa Que literalmente le gusta Solo porque el pibe venía de Tokio ¿Qué pasaría? No O sea También son gustos Son gustos las chicas O sea Yo hablo Hablo honestamente de estas pendejadas Le digo puta Y todas esas pendejadas Por pura broma Por pura O quiero que piensen que yo Wow Una chica es Una chica le gusta esto por esto Automáticamente piensan que es una puta No, no O sea Simplemente pura broma Puro comentario y ya está Un buen capítulo igual Lo considero muy entretenido Ahí sinceramente Esperaba un poco más de Aichi Sinceramente Ahí vi unos cuantos enfoques y demás Pero no tantos enfoques Como lo que estaba viendo con Sony Biscuit Así que está bien Yo sinceramente creo que Es una balanza de Aichi Que está normalito Está bien Un otro enfoque ahí Normalito Ahora te imaginas el siguiente Unas tetas ahí en el medio En la pantalla Nada pero bueno Un buen capítulo sinceramente Me ha entretenido bastante Y A la gente que da esto por YouTube Obviamente Ah no de verdad Tengo que apuntar el capítulo Un capítulo Si hubiera que apuntarlo como tal Pues todo bueno Sinceramente me ha gustado Me ha entretenido como tal Me ha dado que comentar Un 8.5 por mí Un 8.5 este capítulo Y hasta aquí El capítulo Como siempre la gente de YouTube Chao Un 8.5 este capítulo Un 8.5 este capítulo Un 8.5 este capítulo